un mirador restaurante monumental en la montaña de la ley me huele la paella esa una paella criolla de siete carnes el cordero el cerdo el turasco el mirador de restaurante vista 360 de puerto rica si no tiene un caldo bueno no queda criolla cortillita y cordero bolitas de mofongas totones y aguacate saludos mi gente en la montaña de la ley viene que clase de vista y vamos para allá un mirador restaurante monumental en puerto rico paella criolla con la vista monumental les va a encantar este restaurante este es el cepo restaurante vamos para adentro mire que precioso y el saludo como está mire que lindo este restaurante mi gente haré barrita saludos hermanos mire la vista mi gente por ahí para arriba es para el mirador pero mire qué clase de terraza vamos ahora para el mirador mire qué lindo gente el dibujito y la re seguimos subiendo para el mirador mire vaya gente un precioso el cepo estamos llegando arriba mire qué clase de vista el mirador anda para el cara vista mire esto mi gente 360 y mirenla ahí la paella está ready todo el tiempo en este restaurante tienen una vista monumental esta es la terracita de abajo con su barrita muchas sillas aquí mire qué lindo esto mi gente super precioso me huele me huele la paella esa guau hermano aquí vamos a hacer la paella criolla y aquí tenemos una paella criolla de siete carne siete carne vamos a tener que tenemos ahí tenemos cordero de la casa tenemos pollo tenemos cerdos pollo rascos tenemos jamón tenemos chorizo longaniza y una variedad de vegetales de vegetales vamos a empezar tirando las carnes de los corderos rapidito vamos a tirar el cerdo el turrasco está tener siete carne y el pollo el pollito la longaniza pollito y el chorizo mire para allá como va bien carne y ahora y ahora vamos a agregarle pásame el arroz Anthony el arrozito Anthony damos un espacio en el centro para sellar el arroz y ahora le vamos a echar que esto aquí el caldo de pollo el caldo de pollo si no tiene un caldo bueno no queda criolla y vamos al último procedimiento que añade los vegetales y pimiento rojo verde para darle colorido a esta paella vamos a solquita aquí 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 el espárrago mire paella miente como está quedando esta paella el toque criollo viene ahí las costillitas de cordero bolitas de mofongo en una paella mi gente y ahora vamos a hacer más criolla todavía porque le vamos a meter que tostones tostones y aguacate todo fresquecito de la finca y abajo a la paella mire como quedó gente completita y ahora vamos a esta es la porción que le damos a la gente mire para allá el platito relleno completito y nos fuimos por ahí con el platito mire que monumental diferentes áreas para estar vista monumental el mirador del restaurante y la paella criolla ya los hermanos de felicito miren eso gente que ricura esto para cuántas personas da? eso es para dos personas y comen bien hermano te felicito en verdad se ve bien rica la vamos a probar ahora a la gente que quiere llegar aquí como lo puede esto está precioso aquí gracias gracias estamos localizados en la are en el barrio espino salva de la are en las montañas de la are nos pueden conseguir en facebook o en instagram como el cepo restaurante mirador y allí tienen el location que te lleva directito aquí mi gente un restaurante el mirador mirenlo allá arriba hasta allá arriba muchas gracias por recibirnos muchas bendiciones mucho éxito mi gente vengan para acá vienen para el mirador la paella la terracita monumental oye gracias hermano saludo mi gente bendiciones ya tenemos 2340 lugares en nuestro mapa activa de ahora mismo